...hacen música criolla de lo que sabemos hacer aquí. Menor. La cantera, por favor, no te vayas a olvidar de la cantera. ¡Epa! ¡La balanza dicha! ¡Ajá! ¡Llevo para mí con la piel! ¡Bienvenido, polimido, rocanero! ¡Ajá! ¡Qué bonito, Marianita! ¡Todo con Marianita en primero! ¡En la misa y criollismo! ¡Madera, 2, 29! ¡Sábado, primero! ¡Cholita, no te enamores! ¡Cholita, ando conmigo! ¡Por qué no me canto de sabores! ¡Qué difíciles de ser feliz! ¡Por qué no me canto de sabores! ¡Qué difíciles de ser feliz! Cuando te pido que si no le hagas caso, a ti con el que te sientas mejor Tantas ilusiones de hacerles no puedo, que a ti les da lo difícil yo tengo Tantas ilusiones de hacerles no puedo, la paz feliz yo no puedo El mundo es loco de que les diga la danza, es imposible, es el cielo y todo es el Señor Tantas ilusiones de hacerles no puedo, que a ti les da lo difícil yo tengo Tantas ilusiones de hacerles no puedo, que a ti les da lo difícil yo tengo Tantas ilusiones de hacerles no puedo, que a ti les da lo difícil yo tengo Tantas ilusiones de hacerles no puedo, que a ti les da lo difícil yo tengo Tantas ilusiones de hacerles no puedo, que a ti les da lo difícil yo tengo Tantas ilusiones de hacerles no puedo, que a ti les da lo difícil yo tengo Tantas ilusiones de hacerles no puedo, que a ti les da lo difícil yo tengo Tantas ilusiones de hacerles no puedo, que a ti les da lo difícil yo tengo El miedo hay comprensión, que te lo tiene a cagar, cuando te ha cambiado, con las de la gente a mi corazón, con las de la gente a mi corazón, con las de la gente a mi corazón, con las de la gente a mi corazón.